La vida no es una línea recta, está llena de giros y curvas, subidas y bajadas, aguas tranquilas y mares revueltos, y se necesita valor para seguir tu instinto, hacer zig cuando todos hacen zag, navegar con el corazón, no con GPS, fallar. Perderse y volverlo a intentar, siempre con estilo. Esto es para aquellos que escogen su camino y no dejan que el camino les escoja a ellos.